Decía a mi papá que le agarró mucho miedo al principio, duró días así de que le tenía miedo, que se quedó, o sea, fue la primera vez que lo regañó y que vio el efecto así inmediato y le dio mucho miedo. Los ángeles, arcángeles y los duendes vivimos juntos en algún momento de la historia. Cuando aquí abre la primera tienda esotérica de la ciudad, yo voy y me compro una huica. Mi abuelo era practicante de ocultismo, entonces hay cosas que ya las traes también, que ya vienen de generación en generación. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Contacto Siniestro, donde nuestros invitados son personas normales con experiencias paranormales. El día de hoy tenemos a una persona que tiene algo, tiene algo por ahí que nos comentaba ahorita que viene de familia y ya esto yo no lo sabía. Pero pues ya estamos aquí para aprender, ¿no? Ella está encargada ahorita del museo más grande de aquí de Sonora, que es el museo de la Casa de los Duendes. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta acerca de estos seres mitológicos que pues ya tienen desde antes de Cristo, me imagino, ¿no? Que existen estos seres y que quieran creerlo o no, ahí están. Bueno, y bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta, pero bueno, quiero presentarte, quiero presentarles a Irlanda, Irlanda Patricia, ¿verdad? Hasta con el nombre me amoraron. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches, depende de la hora que lo vean, ¿no? Ah, ¿cómo estás, eh? Bien, muchas gracias por la invitación, pues aquí venimos de Museo Casa del Duende. Casa de los Duendes, así es. El profesor Gaby, ¿no? Dicen en las redes, ¿no? Porque mi papá funda este lugar, actualmente ya es conocido internacionalmente. Ah, sí, ya tiene sus reconocimientos y todo, pero hay mucha gente que todavía no lo conoce, entonces ahorita vamos a… ¿Sabes qué es más desconocido, Nermosillo, que fuera de él? Así pasa. Sí, es que nadie es profeta en su tierra. Ándale, igual yo a mí casi nadie me conoce aquí, pero pues vamos a darles un poquito de historia, de contexto, del antecedente, de cómo comenzó todo, ¿no? Bueno, a mí me interesa más conocer tu experiencia personal, pero para las personas que no conocen esto del museo y de los duendes, ¿quieres contarnos cómo comenzó esto? ¿Cómo surgió que tu papá, don Gavino, llegó aquí con la idea de crear un museo de los duendes? Ok, bueno, en sí, mi papá era del estado de Hidalgo, y como te comentaba, pues allá se utiliza… hay mucha práctica de diferentes temas, pero mi papá llega aquí a la ciudad de Romosillo como maestro de primaria. Ok. Muchos años después, mi papá fue jefe de recursos humanos en secretaría, y viajaba seguido a la Ciudad de México por el puesto que tenía. Él era el que otorgaba las plazas del sistema federal a los maestros del estado de Sonora. Le iba bien al viejo, entonces la agarraba y viajaba mucho. En uno de los viajes que mi papá hace a la Ciudad de México, aparte porque allá estaba la abuela, mi abuela se lleva a sus hijos del estado de Hidalgo, los saca y se los lleva al Distrito Federal, ahí los cría, de esta Ciudad de México, ¿no? Y de ahí los cría, y de ahí mi papá se viene al estado de Sonora como maestro, pero mi papá no se cortaba el cortón umbilical, cada las vacaciones, allá iba Gavino a ver a la mamá. Entonces, en uno de los viajes, no me acuerdo si fue de trabajo o para ver a la abuela, pero que al final de cuentas, cada viaje que lo mandaban siempre iba y veía a la abuela. Era un hijo muy cumplido en eso, ¿no? Entonces, va y en el Zócalo Capitalino, una señora estaba vendiendo de esas que tiran una lonita, y entre la lonita traen chacharitas, no traía puros duendes, traía ese duende que le toca a mi papá dentro de las cosas que la señora vendía. Entonces, la señora lo aborda y le ofrece el duende, mi papá no lo quería, porque en la región de la Huasteca existe la creencia de que los duendes se roban a los niños. Se los roban, los dejan por allá en el monte, y bueno, les sacan los ojos y veinte mil ideas más, ¿no? Las cuales son erróneas, yo te voy a platicar por qué, pero el caso es que mi papá le dice a la señora, ándale y lléveselo a mi papá. No, no, esos le hacen daño a los niños. Entonces, es tanto lo que él insiste, y le llega por la parte sentimental de no he comido, que son muy buenos para meterte en rollo, ¿no? Cuando te quieren vender. Entonces, mi papá ya le dice, ándale, pues démelo. Se lo da, se lo trae a la ciudad de Hermosillo, llega aquí, lo deja en la maleta, por allá lo guarda. Años después, mi papá, en un viaje a su tierra, a Hidalgo, lo alborotan con vender café, café de grano, ¿no? Café crudo para tostar a cincuenta grados en la ciudad de Hermosillo, tostando café, ¿no? Entonces, lo alborotan, y mi papá, pues, se trae unas toneladas de café verde, y las pone en la estancia de la casa. Pues ya era, era tanto lo que lo corrían con el café, que en la desesperación saca a su duende, y lo empieza a activar como le dijo la señora. O sea, cada luna llena, mi papá lo sacaba, le tenía su vino, le tenía sus semillitas de girasol, y le empieza a pedir, y se le empieza a dar lo que, lo que le pedía. Entonces, mi papá, al principio se asusta, y después ya le agarró sabrosura, dijo, ah, todo dar, dijo, pues, lo empieza a cuidar, no lo desatiende. A raíz de, de, de ese duende, le empieza a ir muy bien. No es que no le fuera bien, no le rendía. Ganaba bien y todo, pero mi papá nunca le rendía. Y, y yo creo que a mucha gente le pasa así, ¿no? De que ganas bien, y que dices, y a la hora de la hora, ¿dónde quedó la lana? Sí, como ganas gastas. Ajá, sí. Entonces, él les agarra mucha fe porque empieza a ver resultado, y empieza a hacer construcciones, y empieza a hacer negocios, y le empieza a ir a todo dar. Entonces, en el 2009, les regala la casa de la no reelección. En esa casa, cuando mi papá la adquiere, era el basurero de la, de la colonia. Aquí un, un, un rollo macabro. Enseguida estaba la casa del Emilio. Ajá. Para los que no lo conocen. Que nadie fue, pero siempre estuvo abierta y llena de gente, ¿no? Yo no sé dónde sacaban a esa gente, porque dicen los hermosillenses que nadie estuvo ahí. Y yo a varios vi salir. Entonces, no voy a decir el nombre porque, porque van a terminar divorciados. Resulta que, que era el basurero, todo lo, todo el botiquín, dijo el otro que desocupaban, lo echaban para allá. Mi papá le saca arriba de ocho toneladas de basura, casi puro bote a la casa, y la reconstruye, se la regala a sus duendes. Entonces, a partir de ese momento, mi papá empieza a traer más y más duendes. La casa cierra con ciento cincuenta y cuatro piezas a la muerte de mi papá. Y antes de fallecer, que era lo que te comentaba, mi papá me pedía mucho que yo dejara de fumar. Y nunca le hice caso. Y siempre, siempre hablé muy con la, con la verdad, muy derecho con él. Y siempre le decía yo, pídeme otra cosa, porque no voy a dejar de fumar. Y ya llegó un momento en que ya sentía más cerca la muerte y, y entendió que no iba a obtener eso de mi parte. Entonces, me dijo, bueno, si no dejas de fumar, prométeme que la casa no va a morir conmigo. Y yo, va, hazme el museo. Y el día que tú ya no estés, deja un museo en la ciudad de Hermosillo. Y no dejes que, que se pierda lo de los duendes, por, por el agradecimiento que él estuvo, pues. Y ya me quedo yo con, con la casa a cargo. Bueno, la casa dura dos años cerrada. Por una, por otra cosa, íbamos mi mamá y yo a ratos y le pegábamos la limpiadita. Al rato ya estaba igual, estábamos en pandemia, se acaba todo esto. Y un día que andábamos limpiando, pasa un chico de turismo municipal, Yurandir, muy conocido en el, en el gremio del turismo. Llega Yurandir, pasa, empiezan a hacer este recorrido, principios de octubre, con lo de que la gente cuenta al canteón. Entonces, cuando mi papá estaba, estaba vivo, pasaba el trolebus por enfrente, Yurandir iba, iba arriba del trolebus, y se bajaba en la casa de los duendes, y cuando estaba mi papá, mi papá le prestaba un duende para que se lo mostrara a la gente. Sí, entonces ya la gente lo veía, porque a la gente le llamaba la atención la casa, porque, por lo tétrico que se veía. Sí, la estructura, todo. Sí, ajá, y luego, no está como ahorita que fuiste, es que está iluminada, que está acomodadito, todo bonito. Mi papá sí la tenía que, que te daba miedito entrar, estaba muy tenebrosa, y luego un foquito, pues que no te levanta nada con los cuartos tan grandes y tan altos los techos. Pero mi papá, y luego ni pintaba las paredes, porque nunca las quiso pintar, o sea, tenía unas ondas así medias. Era idea de él, pues que estuviera así. Sí, sí, que se veía, le gustaba lo fúnebre, ¿no? Ajá. Entonces, le gustaba lo tétrico, y así lo dejó. Entonces, y ese era otro pleito que le decía yo, hay que pintarle, cuando me mueras, del color que quieras la pintan. Cuando me muero, lo vuelvo a pintarme. Entonces, Yurandir pasaba, mi papá le prestaba un duende, lo subían y lo presentaban, siempre el mismo, doña Nacha. Entonces, cuando él pasa, que hacen el primer recorrido, yo me iba de seis de la tarde a cuatro de la mañana a limpiar y pintar la casa. Porque decía yo, pues hay presupuesto por una o por otra cosa, o mano de obra, de quien agarre y pinte, o para la pintura. Entonces, si compraba la pintura, yo me tenía que echar la mano de obra. Ah, pues sí. Entonces, así fue como, y ya llega y pensó, parecía indigente, y yo andaba toda batida, todo el día sudada y llena de pintura. Y él se baja del carro y llevaba a todo un grupo de personas. Y me dijo, hey, ¿qué estás haciendo ahí adentro? Y yo, pues ando pintando. Y yo, no, se anda robando, me dijo. No, le dije, soy hija del profe, Gaby, no. No, yo no te conozco, me dijo. Y yo, pues, ¿qué le hace que no me conozca? Y ella me dijo, voy a hablar a la casa del profe. Y yo, ah, pues, está bien, le dije, márcale, le dije, no hay problema. Al contrario, te agradezco que cuidas así la casa, le dije. Y ya, pues, en eso salió y mi mamá ya se dio cuenta de que se deja de ellos. Y ella me pregunta, ¿vas a estar aquí al rato? Porque me tengo que subir al carro. Sí, le dije, ah, bueno, cuando termine de dar las vueltas al panteón, vengo. Ah, acá le dije, aquí estoy, yo me quedo hasta como a las 3, 4 de la mañana. Le dije, así que aquí voy a estar. Terminó de dar los recorridos y se deja venir de la plaza. Y ella me dice, oye, Irlanda, ¿qué piensas hacer con la casa? Porque tu papá no quería que esto se muriera con él. Así las palabras de mi papá. Igualito. Y ella le dije, no, ya sé, le dije, en eso ando. Pero por una o por otra cosa, le dije, las cosas no se me dan. Porque habíamos estado yendo a mi mamá y yo y resulta que una mamá de mi, una hermana de mi mamá se enferma. Y luego ya íbamos y otra cosa pasaba. Y así, o sea, había cosas que te detenían. Y entonces ya le dije, fíjate que no se dan las cosas. Y lo mejor ya le pediste permiso a los duendes. A ver. Y le dije, pues sí me los dejó encargados mi papá. Sí, me dijo. Pero ellos no te esperan a ti, esperan a tu papá. Pídeles permiso. Y yo, no, ¿por qué les voy a pedir permiso? Yo estaba renuente, ¿no? De que no, no, o sea, si a mí me los dejaron encargados, se tienen que acostumbrar a que ya aquí manda ya, ¿no? Y no. Y no, no, es que no funciona así la energía de ellos, pues. Entonces, ya agarro y me dice, ah, dame tu teléfono y ahí veo a ver en qué te echo la mano. Ah, ya se va. Y ya después de tanto subir y bajar la escalera poniendo clavos y que me robaron la bolsa de los clavos los duendes, porque en serio, o sea, acá que quería poner algo, no encontraba los clavos y me perdía el martillo. Hasta el día que nos salimos de pleito fue porque me robaron los cigarros. Y ahí ya les dije, a ver, los cigarros, no, morros, échenlos para acá. Les dije, porque por eso estoy aquí, porque no me iban a quitar la maña de fumar. Entonces, ya llegó el momento en que torcí el brazo y ya, así hablé con ellos y ya les dije, a ver, mijitos. Hicieron las paces. O se arma aquí la fiesta, o se van a ir a mi casa, porque nos van a echar juntos. La casa quedó a nombre de mi mamá y ustedes son míos. Les dije, entonces, una de dos, o nos quedamos en casita o nos vamos a las mías. Parece que entendieron porque se quisieron quedar en su casa. Entonces, ya hablo con ellos y me habla Yurandir a los CIS y me dice, oye, ¿qué onda? Quiere hablar contigo Fernanda Cisneros de Turismo Municipal, la directora de Turismo Municipal. Que eternamente agradecida porque fue la que me echó ellos dos el empujón, junto con Alejandra Botier, que es la encargada de Trollebus Hermosillo. Nos juntamos los cuatro ahí en la casa y me dicen, ¿qué onda? ¿Quieres abrir la casa? Nosotros, a ellos les interesaba reactivar el trollebus. Entonces, tras la pandemia, y me dicen, nosotros te ayudamos con permisos, con todo. Pero tú comprometete a abrir la casa. O sea, yo, ¿sí? ¿Cuándo? Era un martes a las once de la mañana y me dice, este jueves hacemos corte de listón. Tenía un desastre. Y yo, sí, ya no me fui ni a dormir a la casa. O sea, ya no iba para nada. Era de a sacarlo. Y así, el jueves corte de listón, viernes arrancamos la ruta y ya tenemos dos años y medio con eso. Pero fue cuestión de pedirles a ellos. Fue de regañarlos y que entendieran, o nos vamos o se quedan. Y se quisieron quedar. Órale. Y ahí está. Pues de alguna manera ellos también, como dices, se quisieron quedar. Sí. Y pues por el mismo se acostumbran, ¿no? También son, es que son seres también. Mira. Son energía. Porque ahí los visita mi papá. Ajá. Ah, ok. Y hace cuenta que después, la primera vez que va un programa de radio a la casa, llevan aparatos de psicofonía y todas estas cosas, ¿no? Que utilizan para detectar energías. Y dentro de esas estaban, estaban haciendo preguntas. Y yo les digo, pregúntenle si mi papá viene. Entonces ellos preguntan. Y porque se escuchaba, hace cuenta, como si estuvieras en el patio de una escuela en el recreo. Todos queriendo hablar. Un escándalo se escuchaba de ruidos. Entonces cuando les preguntan, contestan, clarito, sí viene, pero se va. Clarito. Y luego se manifestó mi papá, ahí también. Ah, que es lo que me contaste también. Sí, sí, que se manifestó. Y yo me di cuenta que era él cuando llegué a la casa. Porque mi papá se fue por insuficiencia renal. Entonces ellos no les permiten consumir mucho líquido. Y se van con mucha sed. Entonces a mi papá siempre le tengo una foto con agua, ¿no? Y resulta que en ese programa yo siento que me hacen así. Y estaba así a un costado, estaba una vitrina. Enfrente estaba el comedor. Y atrás del comedor estaba el muchacho grabando. Entonces haciendo transmisión porque fue una en vivo. Y me dice, ¿hay alguien detrás de Irlanda? Y le contestan, no, en la vitrina. Que fue donde me tocaron. Así que el espacio que queda entre la vitrina. O sea, que él sí logró ver algo. No lo vio, sino que dice que vio mi cara. Que yo, que sentí, que me hice así. Entonces pensó que me habían tocado por la espalda. Y no, le dice en la vitrina. Entonces, y si era donde me habían tocado. Entonces le dice, ¿quieres vino? Él pensó que era un duende. Y le dice, no, quiero agua. Cuando yo llego a mi casa, me doy cuenta que la foto de mi papá, que la copa que le pongo a mi papá en su foto, no tenía agua. Se le había terminado. Se le había tomado. Y ya, en mi papá. O sea, dentro de sus dedos también andaba esa noche. Y nos ha tocado, así, experiencias. Tengo muchas experiencias con él. Que todo el mundo, al principio, como no lo entiende mucha gente, la cuestión de las energías te tira loco, pues. Pero cuando están en el momento de que hay alguna manifestación que están conmigo, me dicen, ah, qué miedo. No, no te da miedo vivir con esto. Y le digo, no, o sea, ya está, te acostumbras. Ya te acostumbras, pues. Entonces, tiene mucha manifestación. Mi mamá no la aceptaba. Hasta que también le pasa. Mi papá y yo decíamos que el primero de los dos que se fuera, siempre iba a quedar con el otro. Y siempre iba a manifestarse de que supiera el otro que ahí estaba. Ahí estaba. Y entonces mi papá seguido se manifestaba conmigo. Y entonces yo le decía a mi mamá, ay, hoy vino mi papá. Y mi mamá así como que, o sea, de acuerdo a la anda su mano, mi reina. Y yo, no, sí, es que vino temprano. Andaba yo afuera y vino. Y hasta la fecha. Ajá, sí. ¿Cuándo fue la última vez que se manifestó? Pues casi, yo te puedo decir que por lo menos una vez a la semana se me manifiesta. Muy seguido. Ajá, sí. Hay veces que más. Hay veces que anda muy terco. Decía mi papá que de nuestra cultura existe esta onda de los colibrí, que son mensajeros de las almas que ya se fueron. Decía, si es cierto y tengo la oportunidad de venir o de mandarte un colibrí, te vas a dar cuenta que soy yo. Entonces pasa que empieza un colibrí a seguirme después de la partida de mi papá. Qué curioso. Y se me viene y así, aquí. Y yo sentí así de que, imagínate la agujita. Y yo ahí me voy a sacar los ojos. Y le digo a mi mamá, es mi papá. Y cada que voy a comprarle flores para llevarle al panteón, saliendo, como que le da mucho gusto. Porque cada que salgo de la florería, luego, luego se deja venir. Y en el panteón también. Y luego, cuando Gaby, mi sobrina, la mayor de las mujeres, pues imagínate la primera nieta de las mujeres. Mi papá, Uta, la adoraba. Yo creo que fue la niña que más quiso a mi papá. Bueno, después de mí. Pero sí, si la adoraba a mi papá, todos en la casa, ¿no? Y resulta que cuando ella cumple años, tras la partida de mi papá, mi mamá se levanta en la mañana, abre la puerta, entra un colibrí y se mete a la casa. Entra. Y se va a la recámara y mi mamá se da cuenta de que, o sea, no está tan fácil llegarle. Entonces, se quedó así como que, ah, canijo, se acordó de lo que le decía yo de los colibríes. Ahí está. Pero así como que, le quedó la dudita. Yo siempre sentí como que, sí, pero no. Pero resulta que mi sobrina cumple en marzo y mi mamá cumple en noviembre. En noviembre, en la fecha de cumpleaños de mi mamá, se levanta, abre la puerta de la entrada y se le vuelve a meter el colibrí. Y hace exactamente lo mismo que hizo en el cumpleaños de mi sobrina. Y ya me marca llorando. Y cuando me marcó llorando, le dije que ya te fue a dar los buenos días. Mi papá le dije, ya te fue a felicitar. ¿Cómo supiste? Y me dijo, ay, porque ya anda aquí, le dije. Ya anda aquí en la casa. Le dije, pero primero fue a la tuya. Mi mamá, ay, no, cómo me chocan esas cosas de ustedes. Y yo, ándale, pues no, que no. No, pero pues. Pero sí tiene sus manifestaciones así y de otras formas también. Pero esa es como que la más. No, pues él lo dijo. Sí. Él lo dijo y pues lo dejó bien claro, ¿no? Que a ti te lo dijo que así se iba a manifestar. Y hace, ¿qué será? Como unas tres semanas vino un hermano de él a visitarnos desde Hidalgo. Y se quedó un día en mi casa. Y le digo a mi tío, ya está muy viejito, vamos a hacer pijamada. Le digo, lo que le prestamos. Hicimos pijamada. Y resulta que salió, yo me vine a trabajar y cuando él salió a regarme las plantas, bien lindo mi tío, así de que le voy a regar las plantas para que no llegue cansada a regarlas. Y andaba regando las plantas y toda la mañana anduvo el colibrí arriba de su cabeza. No se le despegó. Y cuando llegué, su hija, mi prima no Marina, me dijo, tiene toda la mañana el colibrí arriba de mi papá. Y le dije, y ya nos quedamos ahí en el porchecito fumando. Y el colibrí así de necio. Y luego ya al rato ya se fue, se despidió. Ellos sabían también lo de... Me dijo mi tío, mi tío también sabe de energías, y me dijo mi tío, ajá, tiene toda la mañana mi hermano contento porque estoy aquí en tu casa. Y yo, sí, ya sé, tío, le dije. Aparte que con ese tío me super chipileo, ¿no? Y andaba voladísimo porque andaba aquí mi tío. Entonces, pero bien curioso, pues, o sea, y a mi tío no tuve que decirle, mi tío sabía. Así, mi tío, anda contento mi hermano. Y ya sabía que era él. Oh, qué curioso lo del colibrí, pero bueno. Y hay mucha gente que también tiene esta relación cuando alguien se les muere con los colibrí. Que sí le entienden, esa relación con esa ave. Claro. Sí, sí, de hecho, pues hay información que dice sobre estos aves. Es que viene desde nuestra, esa creencia viene desde nuestras culturas ancestrales. Ajá. Los aztecas les llamaban tepehuanes. Y así cada cultura de las ancestrales tenían este bagaje cultural y este sistema de creencias. Y les digo, pero es que a la llegada de los españoles, mucho de este sistema de creencias no lo erradican porque no les convenía. Entonces, tenían que darle ese lado de malévolos a todos los seres elementales, a todo esto. Para que, para crear, para poder implementar su sistema de creencias. Les digo yo, tan simple como lo del 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe. Que en el Cerro del Tepeyac, pues se adoraba a Tonantzin los 12 de diciembre y resulta que el 12 de diciembre se les apareció la Guadalupana. Y ahora van todos de rodillas sintiéndose europeos a rendirle tributo a Guadalupe en vez de a Tonantzin. Y digo, pero pues es que es el sistema que está vigente. Sí. Hay gente que se ofende, pero les digo, pero es que antes hubo otras creencias. Ajá. Y luego no es el único sistema de creencias. Entonces, cuando tú enfrentas a la, a esta realidad a la gente, mucha gente se te ofende. Que trato de no hacerlo eso en la Casa de los Centros porque luego. No, pues sí. Luego se me enchila la señora. Se me van encima a uno. Pero sí, cuando van muy necios también, me gusta. Hay veces que sí se hace padre. El debate ahí. El debate, pero luego se enchilan, pues. Y les digo, es que la, la gente piensa que, que la Biblia es el, es el único libro sagrado. Les digo, también. Ah, pues. Nuestros antepasados también dejaron libros sagrados. Venían, claro. Es el Populbo. Ándale. Entonces. No, y todos los que van a, todos los que van a ir al recorrido del museo deben tener en cuenta esto, que van a visitar seres que, pues como te comentaba ahorita. Mitológicos. Son mitológicos desde antes todavía de Cristo, ¿no? Sí, antes de la llegada de los españoles, pues era, era parte de un sistema de creencias, pues. Entonces, así como en, en otras partes del mundo tuvieron los dragones, que bueno, también nuestro, nuestro sistema de creencias, porque lo que viene siendo, este. Los aztecas. En los, en los, en los aztecas y en, y en los mayas, por ejemplo, la serpiente emplumada, no es una serpiente, es un dragón. Ajá. Es una simbología de dragón. Y luego, también dentro de, 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 de las historias mitológicas de, de nuestro país, dentro de la cultura de las leyendas, también hay, por ejemplo, estas sirenas. Ah, también. Ajá. Entonces, hay, hay mucha variedad. Y que eso es lo padre, por ejemplo, en la, en la casa de los duendes, nosotros duendificamos, los personajes de leyendas para contarle a la gente las, las historias. Ajá. Y, y, por ejemplo, tenemos, eh, el caso de la Llorona, que es un, bueno, es el duende, de, bueno, es la Llorona, el tamaño de un duende. Un duende. Un duende. Y contamos su historia, le platicamos a la gente, pues es la, es la leyenda por la cual nos identifican a nivel internacional. O sea, esa es México, la Llorona, ¿no? Ajá. Es, eh, y, y, y lo curioso es que no se hicieron para que guardaran energía. Ajá. La, al menos la Llorona no. Y nos ha hecho travesuras. Ah, ok. Entonces, así, hay, hay, hay algunos que no están trabajados energéticamente. Y aún así. Y sin embargo, ya obtuvieron. O sea, eso es lo curioso. Y hacen sus travesuras al público. Claro, pues de alguna manera se les otorga, eh, alguna energía para que se puedan manifestar. Aunque no se hayan sido trabajados, ¿verdad? Sí. Con el hecho de estar ahí. Y ahí lo que estamos tratando de hacer es conseguir de por lo menos treinta y dos leyendas. Ajá. Treinta y dos duendes que personifiquen la leyenda nacional. Una por cada estado de la república. Que cada estado de la república tiene una leyenda muy fuerte que se cuenta. Ajá. Y queremos que esa esté ahí. Ya llevamos algunas. También tenemos el rescate cultural de los personajes que le han dado vida a la historia del estado de Sonora. Entre ellos los dos héroes que Hermosillo le ha regalado al mundo. Uno es Jesús García y el otro es Manuel Uruchurto. Y que mucha gente los desconoce. Sí. La casa de los duendes, los dos de ahí del centro, ¿no? De la ciudad de Hermosillo. Ajá. Uno por la Rosales 123 y otro acá por la Juárez. Y no, viene siendo la Jesús García, de hecho, que son de las inmediaciones del Parque Madero. Y así, pues, o sea, tratamos de darle este rescate a los personajes que hicieron grande a nuestro estado. A nuestro estado, claro. Y entonces que no se pierda también. Así es. Dices, ahorita mencionas que cuando cerró, bueno, cuando hizo pausa, ¿no? La casa. Tenían ciento cincuenta y cinco. Ciento cincuenta y cuatro piezas. Ciento cincuenta y cuatro piezas. Ahorita actualmente, ¿cuántas tienen? Arriba de las seiscientas. Seiscientas piezas ya y cada una personalizada con, pues, de alguna manera de, son diferentes todos, pues. Sí. Sí, ninguno se repite. Sí, estaba curioso también que estaba escuchando en el recorrido sobre las historias de aquí mismo que está el duende del ladrón de la cueva de Santa Marta. Ajá, dentro, es que, por ejemplo, está el eterno enamorado. Ah, el eterno enamorado. El señor que estaba enamorado de, de un maniquí. De un maniquí aquí en la ciudad de Hermosillo. Eh, está la leyenda del ladrón de la cueva de Santa Marta. Ajá. Y está la leyenda del fantasma de Siete Cerros. Ajá. La mujer que pide raíte de la carretera de Hermosillo, vaya de Quino. Eh, está el casino del diablo. Ah, que está el diablo ahí. Ajá, sí. Que es, la tengo dentro de donde está lo de las leyendas. Eh, es la leyenda sonorense más fuerte. Ajá. Es la que, cuando dicen sonora, ah, el casino del diablo. La gente ubica a Sonora por el casino del diablo. Por ejemplo, ¿por qué no está Arturo Chávez como leyenda? Porque fue una historia verídica. Me tocó verlo cuando estaba chamaca, al señor todavía. Él fallece en el dos mil tres, o sea, no es una historia tan vieja. Ah, que por ahí recorría. Que por ahí recorría en las mismas calles, ¿no? Sí, ahí andaba, deambulaba, pues, ahí en el centro. Entonces, eh, tratamos de rescatar eso, pues. Y, por ejemplo, tenemos al maestro Sergio Galindo, Irineo Álvarez y Jesús Ochoa Alchobi. Duentificados, porque ellos me dieron permiso de que los pudiera duentificar y tenerlos dentro del museo. Y eso es un reconocimiento, pues, a la labor que ellos han hecho con el teatro regional sonorense y cómo han llevado, pues, parte de un pedacito de nuestra cultura al mundo, a que el mundo la conozca y de manera muy divertida. Y con teatro de mucha calidad, esa es otra, ¿no? De que no es cualquier teatro. Entonces, es una, a mí se me hace bien bonito que en vida te lo reconozcan. Ah, sí, claro. Que ellos igual sí saben, pues, de que ya están, que son parte de este museo, de este proyecto y saben que es en reconocimiento, pues, a su labor. El proyecto. Y todo es bonito porque, por ejemplo, mi papá queda a una escuela aquí en la ciudad de Hermosillo que lleva el nombre de mi papá, pero le tocó a mi papá en vida. Y era a develar la placa que llevaba a la escuela a su nombre. Entonces, es más bonito a que andes como hijo, quitándole el día porque ya no está tu papá. O sea, lo bonito es que a ellos les toque. Sí, que ellos vean. Eso fue lo que se me hizo padre. Tenemos algunos duendes que representan nuestras etnias, las dos principales que es la Ferry y la Jackie. Están personajes como María Félix, Cantinflas, algunos del cine del terror duendificados, algunos de cine extranjero y así. Pues, vamos arriba de las 40 piezas duendificadas, ¿no? Duendificados, que son personas. Que son personajes. Que las hicieron. Sí. Y, por ejemplo, si alguien quiere ser un duende, quiere duendificarse, ¿se puede hacer eso también? ¿O es mucha labor? Es, mira, si me preguntan y si yo quiero que me duendifiques, porque esto lo hago yo, lo de duendificar los personajes y una persona que me ayuda. Bueno, pero o le inviertes el tiempo a crecer tu proyecto como museo y hacer las duendificaciones del rescate cultural. Claro. O atiendes al público con el antojo de que, ay, es que yo también quiero. Yo, pues, es que aunque quieras, o sea, no es por mala onda. Sí, no sé. Sino porque te quita mucho tiempo, pues, trabajar todo esto. Y mejor prefiero ahorita hacer crecer el proyecto. Así es. Es como un pequeño, es como, es un espacio que le quiero hacer a la casa que, por ejemplo, es como la, como el museo de CEA, pero en pequeño, en tamaño duende. Claro. Y estaba viendo que el museo tiene ochenta piezas en exhibición, vamos a la mitad, les digo, tenemos que tener más que el museo. Ah, pues, ahí está. Y, 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 y lo más padre es que sea de rescate cultural. Exactamente. Que sea de rescate cultural, porque hay muchas historias y hay mucho de nuestra cultura que se está perdiendo. Claro. Y es padre rescatarlo de esa manera divertida y morbosa, porque la gente va por morbo, ¿eh? Sí. La rosa va con el morbo de a ver que si se mueven, que sí, sí tienen sus ondas, no les decimos, porque luego hay gente que también se espanta. Sí. Cuando hay luna llena, por lo común, se ponen inquietos. Sí, se mueven. Y de repente tienen algunas, algunas travesuras con la gente. No siempre y no es para todos. Ah, ¿qué tal? O sea, ellos, ellos te eligen si te quieren hacer sus travesuras. Ah, ok, que esa es otra también. Si, si uno se quiere ir contigo, él es el que te elige también, ¿verdad? Mira, por lo común, es raro que un duende te siga, porque tienes que tener un vínculo energético con él. Ajá. Entonces, por ejemplo, los que mi papá dejó, están muy anclados, es que es su casa. Ajá. Mira, tan así que cuando yo les dije, una de dos, o me echan la mano y nos quedamos, o nos vamos. ¿Por qué nos quedamos? Porque están anclados su energía a esa casa. Que siguen siendo de él. Ajá. ¿Tú crees que si tú vas, te van a seguir? No, pues no. No. O sea, ¿tú crees que van a dejar su casa, su energía que tuvieron con mi papá por seguirte a ti? Que en tu vida te han visto. Sí, pues no. Pero, por ejemplo. Entonces dice la gente, ay, no, que me lo quise y me lo llevo. Ganas tienes de que, de que, de que te vayan y te hagan el paro, ¿no? Sí tengo unos que, que yo hice. Ajá. Y que los trabajé para que ayudaran a la gente. Ah, ok. Y que entre ellos es el, el gordito simpático que es de los deseos. Y mucha gente no me dejará mentir, pero ahí están todas las pruebas de todo lo que él ha cumplido. Llenísimo de dulces tiene. Ah, ok. Ah, ok. Y, y muy, y muy buenos, muy buenos favores ha hecho. Ah, ok. Y lo cual me da gusto porque para eso se trabajó, para eso se ritualizó, para que ayudara a los visitantes. Para las personas que les interese también a lo mejor pedirle algo y agradecerle obviamente con, con dulces. Sí, vas y, y cuando van en el recorrido, cuando visitan la casa, ahí les dejamos unos post-it y tú agarras, le escribes lo que quieres, somos muy realistas en explicarles. Entonces, no son santos, no te cumplen milagros. Claro. Te echan la mano en cosas reales. Y tú haces tu parte y él te va a hacer su parte. Ah, sí. Pero se ha cumplido cosas que te quedas ya, son fuera de, 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 de lo que yo no sabía que cumplían. Entonces, sí, sí, salió muy trabajador este chico. Entonces, agarras, le dejas el papelito en su cofre y una vez que te lo cumple, eso sí, estás comprometido a irlo a premiar. Ah. Y ¿cómo lo premias? Con un dulce. O sea, no es de que, ay, le prometí la sangre del perro pollo que iba cambiando por mi casa. O sea, no. Porque luego la gente también piensa eso. No, de que, que son bien cobrones y que no, a ver, para empezar, él no te está pidiendo nada. Ajá. Tú nada más, o sea, si le vas a, si le vas a pedir, es un dar dar. Claro. ¿Y qué le das? Le pagas con dulces. Un dulce o si te va a aflojar una moneda. Y, pues, por lo común, yo siempre les he dicho, son muy dulceros. Ajá. Son más los dulces los que piden que, que lo que. Pues, es que ya le pagas tú conforme tú te sientas a gusto. Ah, ok. Pero por lo común, la gente, les digo yo, si te urge que te cumpla algo, ofrécele que le vas a regalar dulce. Y te lo va a cumplir rápido. Y sí. Porque a mí me funciona así, pues, con el mío, con los míos, porque en mi casa aparte tengo, ¿no? O sea, no, no creas que nada más hay en la, en la casa de los duendes. Ok. Entonces, en mi casa tengo un montón también. Sí, tú tienes, ¿qué tan fuerte es la conexión que tienes con tus propios duendes? Con mis propios duendes, los míos sí trabajan. ¿Sí? Sí, los tengo trabajando 24-7. Ahora. Ahora. Chicos, les digo, muevas. Tengo, fíjate que, que tengo unos de protección, otros que me echen la mano con la, con la economía. Uh-huh. Y así, o sea, les pido, no, no les, al de los deseos es el que todas las lunas llenas le cambió su papelito. Ah. La petición. Pero de una luna llena a la otra siempre le llega lo que le pido. Entonces, bien contenta estoy con él y tengo otros que los tengo viendo hacia la puerta de entrada y siempre que me voy, ya saben, les digo, chicos, ya me voy. Ahí me cuidan el congal. Claro. Y les digo, no dejen que venga nadie con malas intenciones. Si viene, desviene. Antes mi casa se la llevaba llena. Ahora ya no va nadie. A todos me ha ocurrido. Me ha ocurrido a todos. No, está bien. Mejor. No, sí. Sí. De hecho, cuando, cuando mi papá fallece, en las primeras veces que yo fui a limpiar, estaba uno contra envidias y era uno nada más que quedaba. Y le dije, mamá, véndeme ese duende. Pero no era de exhibición, de unos poquitos que tenía mi papá que cuando la gente le pedía. Ajá. Y me dijo, ah, bueno, me dijo, llévatelo, me dijo. No, le dije, véndemelo. Véndemelo porque no quiero que me lo regales, quiero, quiero que me lo vendas. Y me lo, y me lo vendió y me lo llevé yo a mi casa. Y luego, luego, empezaron a salir la gente que yo pensaba que eran, ay, de esos amigos, de que en las buenas y en las malas. Y yo por ti me quito la camiseta y el taco de la boca. No es cierto. Eso es mentira. No, mamá, llegué y lo puse y se me descararon. Sí, adiós a todos. Sí, a lo menos que me dijeron, no, pues te cuajaste con la muerte de tu papá porque, mira, ahí estás en los baños. Dije, pues, ¿qué piensan? ¿Qué vale más la casa que mi papá? Y comentarios así. Y que te abre, tú sabes si quieres abrir los ojos o no, pues, a través de eso. Así es. Oh, pues, ahí está. Entonces, sí, yo sí les tengo mucha confianza, les tengo mucha fe. Porque a mí me ha funcionado. Vi cómo a mi papá le funcionó. Y ya tú seguiste. Y hay otras cosas que, pues, si no quieren funcionar, las hacemos que funcionen. Ah, pues. También se sabe uno. Ajá, sí. También se sabe uno baña, digo, que ya le vienen de descendencia. Claro. Cuando te platicaba, pues, mi abuelo era practicante de ocultismo. Entonces, hay cosas que ya las traes también, que ya vienen de generación en generación. Eso ya te facilitó más esta actividad, pues, ¿no? El entender o practicar. Sí, nada más que los duendes, su energía es muy pura. Ajá. A mí siempre me llamó más lo otro. Pero mi papá no me dejaba. Y como te platiqué, y ojalá que un día por ahí vean mis amigos de la infancia. Pero lo que te platicaba, cuando aquí abre la primera tienda esotérica de la ciudad, yo voy y me compro una Ouija. Y estaba chica. Y así como los demás jugaban a sus juegos de mesa en los porches en las tardes, yo jugaba a la Ouija con mis vecinos hasta que me agarraron en la casa. Como si nada. Sí, o sea, para mí era algo normal. Normal. Imagínate, hace qué, más de treinta años. Y nunca te pasó nada mal o nada fuera de lo normal, pues, por jugar. Lo que pasa es que yo desde chica veía gente muerta. Ah, ok. Entonces no, no me sorprendía. Órale. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Hay un problema que yo siempre he tenido. Una, yo siempre he querido que me hablen y nunca me han hablado. Ah, ok. Nada más los puedo ver, pero no me hablan. Y hay gente que sí, que sí los escucha, que los entiende. Y yo no, yo nada más los veo. Y los veo de repente, pues, o sea, y pasan temporadas en que no los veo y luego se vuelven a dejar ver. Claro. Y así, es bien raro, pues, o sea, no, no es, no es tan recurrente como yo quisiera. Y yo siempre les digo, tienen permiso, tienen permiso, tienen permiso. Tú sí quieres ver más. Yo, yo quiero poder comunicarme con ellos, pero nunca lo he podido. Ah, ok. Lo que sí, cuando necesito saber algo, a través de los sueños, ahí sí. Ah, ahí sí, ahí sabes interpretarlo y todo. Órale. Entonces, y muy claros, pues. Ajá. Entonces, y digo yo, ay, ¿por qué cuándo? Y siempre he querido saber por qué no, no me hablan. Y si les pregunto a otras personas que dicen que son videntes, ellos, ¿por qué ustedes sí les hablan? Y a mí no me hablan. O, o no sé cómo interpretarlos, no sé cómo los interpretan ellos. Ah. Hay cosas que sí, es que no, no todas las, sí, son diferentes habilidades. Sí, son diferentes energías, sí. Entonces, eh, pero todo el tiempo los veía. Y de chica los veía más, ahora todavía los veo. Todavía. De repente los he captado en cámara, que he tomado fotografías y me han salido. Ok. Salen conmigo, por eso te dije ahorita que, que, que llegué, que a ver si no, te hacen una travesura, porque siempre traes acompañante. Y yo siempre traigo acompañante. Quién no sé, pero siempre traigo acompañante. Ahorita vienes con alguien, por ejemplo. Siempre andas con alguien. Es que sí, se te pegan, pues. Ajá. Y, y los, si los sientes también, los puedes llegar a sentir, pero nada más. O sea, yo no los, no tengo tan, tan desarrolladas mejor las habilidades como otra gente que platica, pues, de que, ay, no, que sí, que hablo, hasta casi hablan con ellos. Y digo yo, ay, pues, qué padre, porque a mí no me, no me hablan, ¿no? Pero sí, por ejemplo, sí tengo fotografías, ¿dónde, dónde están? ¿Y qué dices tú? Ah, canijo. Ah, ok. O sea, como es posible, y ya salen. Pero esos ya no son duendes, ¿verdad? No, no, no. Son otro tipo de... No, los duendes no. Ellos nunca salen en una foto, en un, o sea, moviéndose así, en un video. En uno de los videos de una entrevista que me hizo un muchacho, está por ahí, anda en YouTube, y le muestro yo de mi teléfono un video que tomamos en mi casa, donde cuando llega el duende de mi papá, los empezamos a formar así como niños, y él empieza a tomarles video, y cuando, cuando va pasando así, ¿no? La cámara, eh, haciendo el video, uno de ellos le guiña un ojo. Entonces, él lo sube a su estado, Eric se llama mi amigo, lo sube el Eric a su estado, y, y por eso sé que se llama así el duende ahora. Lo sube a su estado, y un muchacho le dice, oye, ¿no te da miedo estar en ese lugar? Y él le dice, ¿por qué? Le dice, y los velos le dice, un duende que ño un ojo. Y nosotros sabía, era así, ¿no? Hasta que ya lo captamos, ya lo vimos. Y sí. Y sí, sí se ve claro cuando lo guiño. Y, por ejemplo, ¿ese duende era de algo en específico o algo, o por qué simplemente hizo la travesura? Hizo la travesura cuando llegó, y de hecho, pues, son de los que son de protección, entonces, son los grandecitos. De protección. Ahí está, ¿no?, en los duendes, y le dejé el nombre de mi amigo porque él fue el que lo grabó. Ah, ok. Y le dije, se va a llamar así como te llamas tú. Y ella se agarró y ahí se quedó. Ah, que todos tienen nombre. Pues, la mayoría. La mayoría. Mi papá lo que hacía, pues, es que se supone que cuando tú activas un duende, tienes que asignarle un nombre. Ajá. Así como cuando. Nacemos. Nacemos y que nos asignan un nombre, el nombre lo asignan para crear un vínculo energético. Claro. Es el vínculo energético que tienen nuestros padres. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la cuestión de los nombres, ¿no?, con los hijos. Que siempre se ha dicho, no tengas nombre de parientes fallecidos o de gente que quisiste, pero ya tuviste pleito con ellos y eso. Tienes que cuidar porque hay un vínculo. Entonces, también lo mismo. Tú les regalas un nombre a tus duendes para crear un vínculo energético con ellos. Y así es como se les da. Pero mi papá, pues, imagínate, empezó muy bien, ¿no?, con que Pedro, Pablo, todos los de la última cena y después ya le siguió con el almanaque. Se le acabó el almanaque y lo empezó así. Cuando iba la gente, mi papá, no faltaba quien le dijera, ay, profe, qué bonito ese duende que está y se parece a mi tío Pancho y mi papá. Agarraba un papelito y le dice, Pancho, dile a tu tío. Tío Pancho que tiene un duende aquí que se llama igual que él, ¿no? Pero ya le daba flojero. Entonces, ya no como la gente le decía, ay, mi papá, así de que mi tío, no sé, Filiberto y mi papá Filiberto. Ahí se llama Filiberto. ¿Y es repetido también? No. ¿Ninguno es repetido? No. Entonces, también hay muchos que todavía no, que no les he asignado nombre. No, pues, ya llega el momento en que también, ¿no? Los de mi casa sí, ¿no? Pero ya los de aquí, ya así como que, ay, lo veo y luego algún día me vas a decir cómo te llamas, ¿no? Porque también te tiene que nocir. Ah, bueno, sí. O la gente te ayuda también. Claro. Entonces, sí, también hemos pensado en eso, que me dicen, ay, cómo les faltan nombres. Ay, vamos a hacer un día. Vamos a invitar a la gente a un café aquí en la casa de los dueños. Y que cada quien nos bautice un niño porque ya no hayo cómo ponerle el nombre. O está difícil también porque, pues, si ya hay seiscientos que tienen un nombre. Y voy por más. Ah, bueno, ¿cuál es el límite que quieres llegar? Hasta que ya no le quede un pedacito a la casa. Y luego también existe el castillo. Ahí está el segundo piso. El castillo de los duendes. El castillito de los duendes está en la casa donde nosotros sí vivimos. Ah, ok. Esos son los que dices que están en tu casa. En la casa de mi mamá. Ah, ok. Eso. En esa casa era donde nosotros nos crearon a los hijos y era la casa de mis papás. En el patio tenía a mi papá Solberquita con su tobogancito y todo. Y un día en sus loceras llegó con unos dompes y se acabó todo. Y nosotros, no, que para los nietos. Y mi papá, no, 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 no. No, ya, yo ya los lidié a ustedes, ya aquí se bañaron, ya se acabó el chiste, ya. Ya me desocupé con ustedes, el patio es mío. Y se apoderó del patio. Y resulta que empezó, ah, que salíamos, veíamos que seguían pegando y pegando a ladrillo. Y no le entendí, pero no decía qué era, sino que ya está después que vamos viendo que tenía una torre, ¿no? Y sus balcones y nosotros, ay, ¿qué está haciendo mi papá? Pues estaba haciéndole un castillo. Castillo de los dones. Ese no está el público, ¿verdad? No, 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 porque ahí vive mi mamá. Y mi mamá es muy, no creas que le gusta recibir visitas. A mi papá sí le fascinaba y le fascinaba. O sea, más que nada, era esta cuestión de enseñarle a la gente la cultura de los duendes. Claro. O sea, les estuvo muy agradecido. Él siempre dijo que le debía a ellos el que le hubiera ido bien. Y les agarró tanto, los amaba mi papá, adoraba a sus duendes. Ah, pues sí. O sea, como yo, pues llego y les hablo, pues como, ay, mis niños, y así, ¿no? Y tienes tu chipilón, porque tengo el fafafifo ahí que llego, y el Marcelo, y el Marcelito también, así de que llego. Y le sientes tú que les cambia la sonrisa, que les cambia la mirada. Y la gente que tiene duendes dice, cuando yo saco mis duendes a la luna llena, cambia su aspecto, su rostro. Y le digo, pues no soy la única que siente eso. No, pues ahí está. O sea, siente su energía que cambia. Y para los que, por ejemplo, mencionas ahorita, para los que creen que son malos, o que nada más hacen maldades, o todo eso, pues en realidad no es cierto, ¿no? O sea, ellos viven ahí contigo mientras, pues estén de acuerdo los dos, ¿no? Ok, te hacen travesuras, sí, es cierto también, pero ellos juegan, o sea, no es que sean malos. No tienen la maldad de nosotros. Por ejemplo, ellos cuando te esconden las llaves, o que te esconden monedas, o te esconden alguna cosa, por lo común es algo que brilla, porque les llaman las cosas brillosas. Pero ellos no saben, no tienen este concepto del robo, se lo llevan porque les gusta. Y por lo común, cuando sí te hacen travesuras, es porque tú los desatiendes. Cuando tú empiezas a crear un vínculo energético con ellos y los desatiendes, ellos se ponen en desacuerdo contigo de que se sienten olvidados y hacen cosas para llamar tu atención. A ver, ¿qué es lo peor que te puede hacer un duende si lo desatiendes? Pues de que los escuches. O sea, hacen de todo hasta que tengan tu atención. Por ejemplo, yo tengo un montón en mi casa y llegó un momento en que yo dije, bueno, esta luna llena, ustedes los voy a sacar. Y a ustedes, la siguiente luna llena, y así me los voy a ir brincando. Y como que no estuvieron de acuerdo, porque saqué la primera tanda, me fue a dormir, y toda la noche así de que... Como cuando escuchas que están en la fiesta en la casa de enfrente de tu casa y que escuchas todos los ecos de la gente hablando. Cuando te estás quedando dormido, y yo así de que los escuchaba y los escuchaba. Y yo dije, a ver, fiesta enfrente, que no me dejan. Me asomo, la calle vacía. Bueno, en la calle de atrás, me asomo a ver si se escucha atrás. Ni un ruidito. Me vuelvo a acostar y otra vez... Y hable, hable, hable. Y ya dije, ya sé que son ustedes. Que eran la luna. Van para afuera todos, ¿no? Y ahí vienes de la madrugada con todos otra vez. Y mi papá también platicaba. Que, por ejemplo, él se iba a la casa de los duendes y tenía unos sillones ahí y se ponía a leer, se empezaba a quedar dormido. Pero mi papá les leía a ellos, pues leía y les leía en voz alta, según del pánter de tenerlos, y la gente decía que estaba loco. Entonces, cuando mi papá se empezaba a dormir, dice que los empezaba a escuchar y que le empezaban a hacer en la ropa. Y ya sabía él que eran ellos. Y decía mi papá, no, ya sabía yo que eran ellos. Y se enojaba con ellos porque decía, me vengo aquí a tratar de dormir y ustedes no me dejan. Pero nunca pudo dormir un día ahí en los duendes, mi papá. Nunca lo dejaron. Y yo sí voy y tiro, que te platiqué antes de venir. Llego, tiro una colchoneta que tengo. Cuando ando bien cansada, llego de paso y ya saben, bien a gusto duermo. A mí me tranquilizan y a mi papá no los dejaron dormir. No, pues es que querían su atención. Pero yo sí me peleó con ellos, pues mi papá no. Mi papá sí era más respetuoso con ellos. Yo sí los regaño. Y mi papá no, mi papá le podía regañarlos. Y yo sí los agarraba y les decía. Mi papá no los regañaba porque cuando estaba con lo de la venta del café, un día un señor que le dice a Don Nillo, le compraba café. Y se le desapareció. O sea, dejó de ir. Entonces era de los que le hacían más buena venta. Le compraba 50 kilos de jodazos por semana. Entonces dejó de ir y mi papá le dijo a su duende, tenía el primero, le dijo. Oye, mi cabrón, le dijo. El cliente más bueno que tenía. Ya me lo tumbaron, le dijo. ¿Qué ondas? Le dijo. Eres puro fraude, le dijo. Y le dijo, ya no te voy a poner vino, ya no te voy a poner nada, le dijo. Íbamos muy bien y ya te me estás aflojerando. Y que bueno, se peleó con él. Al otro día en la mañana le llegó Don Nillo por café. Ahí está. Y decía a mi papá, decía a mi papá que le agarró mucho miedo al principio. Duró días así de que le tenía miedo. O sea, fue la primera vez que lo regañó y que vio el efecto así inmediato. Y le dio mucho miedo. Y ya después dijo. O sea, hay que seguir. Pero le cantaba el dinero. Y mi papá dijo, pues es llana. Venga, chapacá. No, pues hay que seguir, le vale más. Sí. Y no, o sea, igual la gente con la que he hecho equipo para sostener la casa. Que pues le entra a mi hermano, ahí está conmigo. Dos amigos ahí que me ayudan con lo de los recorridos. Y los otros que me pidieron que si vas a grabar me dicen, ahí no saludas que es el staff. Les decimos el staff. Son vecinos de ahí de la casa de los duendes. Ahí el Yabé y el Matías van. Y también les encanta y ya la gente, cuando estás constantemente con ellos, entiende su energía. Claro. Y otra cosa de que a ellos no les gusta es la cuestión de la envidia. Cuando empieza a haber envidias, por ejemplo, con nosotros que trabajamos de, pues mira. Directamente. Sí, que estamos ahí todos los fines de semana. Siempre le va el mal al de las envidias. Órale, se le va todo. Sí. Y de hecho, este fin de semana que estábamos ahí y ayer me dice el Matías. Fíjate, me dice que a fulanito yo le noto como que le anda tronando con la cuestión de la envidia. Me dice, porque le ha estado yendo mal. Y yo, no, pues sí, les digo. Y por más que les digo que aquí no manejen la envidia, les digo, porque si vienes recurrentemente, y le digo, y andas con el envidia, ellos mismos buscan cómo tú, cómo te salgas de aquí. Entonces tienes que tener cuidado con eso. También. De alguna manera. Sí, no les gusta que tengas mala actitud, no les gusta la negatividad, no son seres malignos. Son muy positivos. Pero hay una leyenda alrededor del llamador de ángel que dice que nosotros, los humanos, los ángeles, arcángeles y los duendes vivimos juntos en algún momento de la historia, pero que a ellos los ascienden a otro plano por sus bondades y a nosotros nos dejan aquí porque nos encanta el relajito, ¿no? Entonces nos dejan aquí y bajaban, así como bajan los ángeles a hacerte favores, pues bajaban las energías de los duendes también a hacerte paros. Pero que resulta que, pues, como ellos son pequeños, se veían mucho en desventaja y luego de que esta idea de vamos a atrapar a un duende y de que si lo atrapas, te va a conceder deseos para que lo liberes y todas esas ondas. Entonces se empiezan a poner mucho en peligro los duendes y los ángeles se dan cuenta y les cuelgan el llamador de ángel, que es un cascabelito. Entonces se lo empiezan a colgar a los duendes en el cuello para que estos los hicieran sonar cuando se sintieran en peligro. Ahora la gente que hace terapia angelical utiliza el llamador de ángel para que la gente que se siente depresiva y así lo haga sonar y que esos ángeles sigan los ángeles de la guardia. Todo esto los auxilia. Pero en realidad el fundamento está con los duendes. Sí, es con los duendes. La leyenda empieza con los duendes, no empieza que los ángeles nos pusieron el llamador a nosotros. Vienen de la mano, pues, ellos dos también. Sí. Órale. Y, por ejemplo, ya ves que todo esto, se supone, ¿no? Los duendes empezó con la naturaleza. O sea, tienen una conexión bastante grande con la naturaleza. Pues son seres elementales, por eso se representan con cuatro dedos, representan la energía de la tierra, fuego, aire y agua. En los aluches de la península de Yucatán estaban hechos de barro, que representaba la tierra, lo mezclaban con el agua. Ahí van los dos de los elementos. Una vez que ya estaba hecha la figura, se cocinaba a fuego. Es el tercer elemento. Una vez terminada la figura, cocida, ya pintada y decorada, se llevaba con el chamán. El chamán lo agarraba, le daba un soplo de vida y lo activaba. Ya tenía el cuarto elemento. Y los utilizaban para la regeneración y renovación de la energía de la tierra. Son cuidadores de la naturaleza. Son protectores de la naturaleza. Los muquis en el Perú son duendes que cuidan a los mineros. Cuando va a haber algún derrumbe, cuando hay exceso de gas dentro de las minas, ellos les avisan a los mineros a través de ciertos sonidos para que estos alcancen a salir y no mueran dentro de las minas. Y así hay muchas historias alrededor del mundo. Entonces, ¿tú les recomendarías a las personas acercarse por lo menos a estos seres, conocer más? A conocer su cultura, pues, porque en muchas partes del mundo existen. Siempre han existido. Y el hecho de que no los entiendas no significa que no existan. Exactamente. Lo que tú no ves no significa que no existe. Lo que pasa es que no estás apto todavía para verlo. Pues, hay muchas cosas en las que creemos y no las vemos, ¿no? También, o sea, es parte de también. Pues, como dices, la magia no es para todos. Así es. La magia no es para todos porque no todos están dispuestos a sentirla y a vivirla. Esa es la gran diferencia. Sí, hay que... Y la cuestión energética, pues, todos somos energía. Ya depende de ti como la entiendas, como la estudias y como la vibres. Y, pues, está comprobado, ¿eh? Está comprobado también la cuestión de las energías. Las energías, claro. Estamos, todos estamos vibrando de alguna manera. Como mencionabas ahorita, lo de los imanes, las terapias de magneto, igual, ¿por qué funcionan? Porque te mueven las cargas positivas y negativas de las que estamos hechos, ¿no? Hay otros que son los diapasones y era algo que explicaba Tesla, de que una frecuencia encuentra... Si tú golpeas una frecuencia y acá tienes otro diapasón con la misma frecuencia, va a empezar a sonar. Ajá. Porque se van a reconocer. Y ahí es cuando te di... Es una forma más clara de explicar a que como vibres, te va a ir. Porque las vibraciones se reconocen. Si tú vibras bajo, pues, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque tu vibración va a ser mala. Claro. Entonces, si tú vibras, tu frecuencia es alta, te va bien. Y tiene mucho que ver también con lo que... Cómo te alimentas, que ahí estoy tronada. Con lo que consumen, también, el tabaco y el vicio de la soda. Que ahí es donde... Pero, por ejemplo, por eso es importante también hacer meditación, descansar bien. Claro. No levantarte y escuchar noticias. Hacemos nosotros un cierre energético con los visitantes ahí en la Casa de los Duendes. Entonces, hacemos una dinámica con un cuenco para que la gente entienda la cuestión energética. Cómo andas más o menos de tu energía. Es algo para explicar así, por encimita. Y les decimos... Les explicamos por qué dice la gente, por qué siento la energía baja. Les digo, pues, es que te levantas. ¿Y qué haces? Y lo primero que hago, dice, me levanto y prendo la tele. Ya, ya te tronaste. Para empezar... Desde que te vas a dormir, es un ritual. Te fuiste a dormir y tu cama estaba limpia. Y dicen, más o menos. Sí, ya. Ya, pues, no, bueno. Y dices... Pero los que te dicen que no. No, la verdad, llegué bien dormido, bien cansado y me acosté arriba de la ropa. Que es bien común más entre los chamacos, ¿no? Cuando estás joven que te tiras. Exacto, todos lo hicimos. No, digan que no, también. Todos hacemos eso, de que ella dice, ay, ya, mañana la acomodo, ¿no? Alguna vez. Sí, o sea, todos hemos pecado en eso, pues. Ajá. Entonces, es malísimo, porque ya no descansas. Claro. Ya no descansas bien. Tu, tu... O sea, tu tiempo de descanso no es efectivo, pues. Pero te levantas y lo primero, ay, prendo la tele. Y luego, ¿en qué la prendes? La gente mayor, las noticias. Y qué, y bueno, ¿y qué están dando hoy en las noticias? No, pues las noticias por un negativo. No, pues fíjate de que allá, en no sé qué país, que está una guerra y vieras los niños. No, bien triste. ¿Cómo vas a vibrar bien en el día si ya te levantaste y te pusiste triste? O sea, fuiste a buscar la noticia que te diera en la torre. Lamentablemente, no puedes hacer nada. Están en otra parte del mundo. Hay veces que no haces nada ni con las broncas que tienes en tu casa. Y te andas comprando ajenas. Y andas ensuciando tu carga desde temprano. Ya, pues, te entretuviste entre que te malcambiabas y que veías la noticia. Te diste cuenta que ya perdiste el tiempo. Ya no te alcanzó el tiempo para desayunar como la gente. Porque la tele, sinceramente, si no la prendieras, que más rápido te movieras. Pero si te va a decir, ay, a ver, ¿en qué va? ¿En qué va el chisme, no? Entonces, ya perdiste el tiempo. Ya no te vas a desayunar como se debe. Ya te vas estresado. Ahí vas pitando en el camino. Si alguien te pita, te enchilas. Entonces, le vas acumulando. Y le voy a parar cuando llegas en la noche, ya vienes bien enchilado. Pero porque tú te diste la culpa. Desde la mañana te empezaste a contaminar energéticamente. Y luego los otros, no, pues, me levanté bien suave, me metí a bañar. No, no prendo la tele, no me gusta ver noticias. Pero voy en el camino al trabajo y pongo mi música. Chan, 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 chan. ¿Qué escuchas de música? No voy a decir. No voy a decir porque te va a dar una censura. Pero furanito, sutanito y manganito que ni cantar saben. Y que cantan pura basura. ¿Qué frecuencia utilizan en su música? Porque las frecuencias que utilizas, las ondas gercianas, tienen un impacto en ti. Y lo tienen bien fuerte. Claro. Y la música que está ahorita sonando es para que tenga un impacto negativo en ti. Sí, claro. Entonces vas con tu música, todo lo que da, sintiéndote el fulano más matador del mundo. No sientes que traes un cargamento, no vamos a decir de qué, pero en la cajuela del carro, cuando no traes ni el gato, si te quedas tirado. Pero ya, o sea, era lucido. Y donde te piten, ah, pues, tú también. Y ya, porque ya vas ondeado con esa onda. Entonces ya desde ahí, y ya cualquiera que te diga, ya, ah. Sí, y ahí se desencadena otra vez. Pero es la estimulación que tienen esas ondas sobre ti, y la letra, y súmale, pues. Entonces les decimos, ¿cómo quieres vibrar bien? Si lo que estás consumiendo no te está sirviendo. Claro, se necesitaría ser, se necesitaría tener mucha conciencia de todo lo que se está viendo y escuchando. Ajá. Simplemente de lo que consumes. De lo que consumes y de cómo descansas. Ah, sí. O sea, cómo recuperas tu energía y cómo la pierdes. Eso nada más que necesitas saber, cómo la recuperas y cómo la pierdes. Ah, sí. Le decía yo, yo tenía ese pleito con, con mi hermano, porque su, su mujer iba mucho, mucho a misa. Y le decía yo, aguácele. No creas que todo lo que rezan es bueno. Te levantas, vas a misa y estás con que la sangre de Cristo, que se da derramada y que no sé qué, y los latigazos y, óyeme, puro sufrimiento. Qué positivo tiene que tú estés escuchando puro sufrimiento. O sea, está bien que reces, pero fíjate que es lo que vas a rezar. Si vas a rezar en base a puro sufrimiento, no esperes que tu vida esté llena de placeres. Así de sencillo. Claro. Que por eso ahora las personas ya no, este, ya lo hacen desde casa. Ok. Ahorita tú haces oración en tu casa y lo que tú quieras, pero ahora ya nos bombardean por otras partes, ¿no? Porque antes ya nos, antes nos tenían en la iglesia. Ajá. Bajándonos la frecuencia. Ajá. Y como la gente se empezó a dar cuenta y ya no iban. Y ya no van. Y ya no van. Pues, ah, pues vamos a buscar por otra parte. Sí. Y ese es el problema ahí ahora. Es más, hubo, hubo un tiempo en que se sacó una colección para las mujeres embarazadas, que era el Baby Mozart. Ah, sí. Que lo utilizabas durante la gestación para que esos niños salieran con una inteligencia sobresaliente. Ajá. Funcionaba. Por lo menos no te salían tan, tan para la calle. Por la frecuencia de la música clásica, porque la música clásica sí usa ondas garcianas que te sirven a tu cerebro. La música comercial que escuchamos ahorita, no. No, pues no, todo requete comprimido. Tiene el 440. Ándale. Que no te sirve. Ahí debería estar como en 423, algo así. Sí, viene, viene. Sí. Hay diferentes, ¿eh? Sí. Hay distintas. El de la naturaleza es el 423, según. Pues, por ejemplo, en los diapasones, igual para el equilibrio de los chakras, son 7, 8, son 9 frecuencias las que utilizas para abrir, para cerrar y para equilibrar. Ok. Y entre ellas, ¿no? Los números de Tesla, el 369. Ándale, también. Que va. No, y que todo, todo. Abres con un número de Tesla y cierras con otro, ¿eh? No, sí. Es lo curioso. Sí. Y la gente, y lo tiraron al ojo, pues. Y él entendía, entendía la cuestión de las frecuencias. Vamos, sí. Y ahora muchas de las teorías de Tesla se han utilizado para cosas modernas. Ajá. Claro. No, sí. Todo está relacionado aquí. Sí. Empezamos con él y terminamos con Tesla. No, y nos vamos, es que esto es, todo está relacionado y es tan grande, es tan amplio el tema que. Por ejemplo, está como la cuestión de la herbolaria. Ajá. La cuestión de la herbolaria. Las plantas también tienen su vibración. Ah, vale. Por eso es que cuando tú haces algún ritual o cuando tú haces algún baño de descarga energética, te funciona. Ajá. Ajá. Te equilibra tu energía. Pero es porque también las plantas tienen frecuencia. Claro, están vibrando. Y es lo que la gente no entiende. Dice, ay, que va a andar funcionando que te bañes con plantas. O que vayas a que te peguen ahí en el zócalo, tus ramazos para que te saquen las malas vibras. Es que las plantas tienen frecuencia. Sí. Todo vibra. Así es. Y ellas más directamente, pues, que vienen de la… Sí. Y el chiste ahí con la cuestión de la herbolaria, que la planta esté fresca, de preferencia. Ah, vale. No, pues sí, porque… Pero pues aquí en Hermosillo conseguimos puras plantas secas en una comercial que no vamos a decir cómo se llama. Ah, dale. Sí, pues entonces ya tardas más en que te surge efecto. Ajá. Porque pues aquí sí, ¿dónde consigues? Pura palmera. No, no se te da nada aquí con el calor. Sí. Y no vas a querer que te den unos ramazos de show ya donde lo vas. Restregándote las espinas. No, ya. No, sí. Bien dramáticos así. No, sí. No, pero es la realidad. Sí. Oye, este, Volviendo a los Duendes. Sí, vamos a devolver. Este, ¿cómo se activa un duende? Por ejemplo, yo soy una persona que adquirió un duende, ahí lo tengo ya, ¿cómo puedo hacer para activarlo? Ok, lo vas a agarrar, lo sacas en luna llena y lo vas a poner donde le pegue la luz de la luna llena. Por ejemplo, este es tu duende, lo vas a sacar ahí en tu terraza, donde no haya techo, que le pegue la luz de la luna llena. Ok. Ahí lo vas a dejar. Mi papá le decía a la gente que se metían a las cuatro de la mañana. No es que se metan a las cuatro de la mañana, sino que los tienes que meter antes de que amanezca. Ah, ok. Y en Hermosillo, para las cinco ya te amaneció. Y las señoras, las amigas de él, pues ya eran mayores cuando mi papá empezó con esto a traerles, que le encargaban. Y mi papá acá que iba a México, ahí venía con dos, tres duendecitos arriba del avión y luego ya se los traía fulanita y sutanita. Esas le dijeron a otras personas y así era como, ahí venía. Ya después venía con una cajita, ¿no? Y de repente les preguntaba, ¿y cómo les ha ido con sus duendes? Y sus amigas, pues ya tenían arriba de los sesenta y que hubo le, ¿no? Y siempre le decían, ay, se me olvidó en el patio. Ay, ay, me duró una semana. Hasta que fue a meter la ropa, me acordé del duende. Pues entonces le pasaban este tipo de cuestiones. Y mi papá les empezó a decir, se meten a las cuatro de la mañana. Nosotros, no se meten a las cuatro, mi papá. Se meten a las cuatro de la mañana porque para las cinco sale el sol y se les olvida. Entonces mi papá les dijo, si yo les digo que es una fecha, se les va, una hora, perdón, se les va a grabar esa hora y no se les va a olvidar el duende. Entonces mi papá, la gente cuando iba, le decía, se meten a las cuatro de la mañana. Y la gente ponía el despertador y a las cuatro los metía y ya les funcionaba. Pero no, o sea, en realidad no es que los tengas que meter como tal a las cuatro de la mañana, es que los tienes que meter antes de que les amanezca, no les debe amanecer afuera. Entonces tú lo vas a sacar cada luna llena y lo vas a meter antes de que amanezca. Le vas a otorgar un lugar, por ejemplo, hay una repesita y este es tu lugar y ahí lo vas a tener. Ahí le vas a poner vino y semillas de girasol. La semilla de girasol debe de ser limpia, no tiene que tener sal, chile, nada de la normal y eso es todo. Le vas a poner un nombre y párale de contar. No vas a hacer nada más. Le otorgas el nombre y por el nombre, cuando ocupes un favor, le dices, por ejemplo, le pusiste Pancho, Pancho, échame la mano ahí con esta bronquita que traigo, ya sabes que yo te voy a recompensar. ¿Con qué lo recompensas? Con un dulce. Dulce. Un dulce o una moneda, lo que quieras. Si llegas a necesitar de las monedas que él tiene, se las puedes pedir prestadas. Ah, ok. Nada más se las tienes que pagar y no le puedes agarrar monedas a un duende que no es tuyo. Ah, ok. Para que sepa la gente también que si la... Ah, y cuando salen con que, ah, que son mentiras, yo les digo en la casa de los duendes, llévales algo. Si no crees en ellos, llévate algo. Vas a regresar creyéndolo. Ándale. Ah, no, qué miedo, no, llévales, les digo, llévales, aunque así, llévate un chocolatito, les digo. De aquí a la salida, a lo mejor creo porque quién sabe cuánto tiempo tienen ahí, les vaya a soltar el estómago, ¿no? Pero no, sí les digo, o sea, ya fuera de broma, les digo, llévate, ahí tienen hasta billetes, pero llévate y me dicen, no se los quitas. No, no, son de ellos. Y así, ¿no? Pero eso es todo lo que tienes que hacer. Eso de que sale, hay gente que en internet te sube con que ellos te los mandan, te los venden ritualizados, casi, casi, no, bañados con sangre de dragón, de el último apocalipsis zombie. Perfecto, quienes quieran creer. Yo, la verdad, esa es la forma en que a mí me enseñaron, es la forma en que la señora le enseñó a mi papá y es la forma en que a nosotros nos ha funcionado. Y hasta la fecha. Y que a la gente que nosotros le hemos enseñado, así de sencillo, nada, en realidad, ¿qué es lo fuerte de esto? El vínculo de energía que tú vas a crear con tu duende. Eso es lo fuerte. No, pues ya ahora sí te va a quedar para siempre acompañándote. Entonces también les explicamos cuando salen con que, ay, que quiero uno. Y no es juego. No es tan sencillo. No es un juguete, no es de ahorita lo compro, mañana me enfada, o ya me dijeron que se movió o cualquier cosa y lo voy a tirar. Estás creando un vínculo energético, estás trabajando tu energía con él, no te puedes deshacer de él. Es como tirar tu energía también si lo tiras. Entonces no te debes de deshacer de esa energía. Entonces si sabes que no la vas a querer tener de por vida, no te hagas de un duende. Que tampoco es adorno, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, no son juguetes, pues. Ajá. Todas las cuestiones energéticas hay que entender que se les debe respeto y que no se juega con ellas. El hecho de portar simplemente que te pongas tus pulseras y todas estas simbologías. Estás otorgando ellas. Debes de entender que estás trabajando energía. Estás depositando tu energía en ellas. Igual, yo siempre les he dicho, ni las pulseras se aceptan regaladas. Porque me dicen, ¿y si me lo regalan? Que te conste que está nuevo. Pero que te conste. Porque tú no te quieres quedar con energía de otra gente. No, pues no. No, si con la mía a veces no la aguanto. Ahora imagínate la ajena. Todo revuelto ahí. Sí, entonces tienes que tener cuidado con eso. Las cuestiones energéticas, lo que sea, y trabaja con energía, no se regala, al menos que sea nuevo y no se admite de vuelta. Porque también hay gente que nos dice, ay, no, ya que si te puedo regalar unos duendes. Y yo, en la casa de los duendes no entran duendes regalados ni devueltos, ni que porque ya me dio flojera ni nada. Ni donados ni nada. Una cosa, tengo nada más de una sola persona duendes, que no es de mi papá y míos. Y es de un muchacho que hice amistad con él ahí en la casa de los duendes y hace poco falleció. Y su viuda se le hizo que, como Carlos se llamaba el muchacho, él adoraba a los duendes. Entonces, ella sintió que ella no los iba a poder cuidar. Y me fui y me dijo que si le aceptaba a los duendes de Carlos, que me los llevaba. Entonces, esos duendes, como él ya no está en este plano, están en la casa de los duendes y se les asignó una vitrina. Oh, órale. Por respeto a él. Claro, y ya lo conocías, pues ya sabías que no tenía ninguna mala intención. No, 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 y súper lindo, Carlos. Entonces, tiene una vitrina asignada con sus duendes y ella sabe que puede ir ella y su niño a visitar los duendes del muchacho. Bueno, entonces, pero ya eso es por otra cosa, ¿no? Entonces, son los únicos que he admitido ahí. Ajá. Claro. Sí, porque de repente la gente, no, que ya no los quiero cuidar, que ya me dieron flojera. El castillito de los duendes vagabundos de mi papá, mi papá lo hizo porque de repente la gente le daba flojera cuidarlos y le decía, profe, ¿se lo puedo regresar? Es que no lo quiero. Y mi papá les decía, dámelo, lo voy a poner ahí en el castillito, a la vuelta del tiempo vas a venir por él. Y no pasaba ni el mes cuando regresaban por ellos. No, pues ya estaba el vínculo. Sí. Entonces, ya mi papá, cuando le dejaban uno o cuando iban a viajar, también de repente que iban a viajar la gente, le decían a los amigos, se lo puedo dejar encargado, como guardería, ¿no? Y yo le decía, mi papá, es el colmo esto contigo, mi papá, pues de que los dejen desatendidos. Pero ella los pasaba al patio y ahí en el castillito y ahí ponmelo y ahí ponle que es el tuyo, ¿eh? Porque no quiero que cuando vengas darte el de otro, ¿no? Y así los tenía. Yo sí no lo hago. Yo no tengo tiempo para andar. Así que ya saben. Cada quien ahora sí. Sí, cada quien sus duendes. Así es. Y los únicos que están ahí son los de Carlos, los de mi papá, los míos. Y no más. Tu mamá no tiene. Mi mamá se quedó con unos de mi papá en su casa, los que estaban en el castillito. Pero de ella, que ella haya adquirido para ella, no. Ah, ok. Mi hermano mayor, mi papá y yo somos los únicos que tenemos. ¿Qué es lo mejor que te ha dado un duende? En cuestión. En la que tú quieras. Es que mira, mucho se basa en la economía. Todos nos vamos por ese lado. Lo más significativo para ti, o sea, independientemente si es económico, si es emocional. No, es que mira, tío, casi todos los buscamos la mayoría por ese lado, por la cuestión económica. O sea, sinceramente la mayoría, igual la gente que va y los busca, los va y los busca para que les cambie su situación económica. Yo te puedo decir, o sea, también lo que se me ha dado, se me ha dado en cuestión económica. Ah, ok. Y una de esas es poder continuar con la casa de los duendes. Ah, nada. Y tiene que ver con lo económico, al final de cuentas. Pues sí. Porque hacer crecer la colección, restaurar la casa, meterle todo lo que se le ha metido, pues es económico. Que me llena mucho porque es el legado de mi papá y le doy continuidad. Claro. Sí. Pero pues al final de cuentas se les pidió el recurso para continuar creciendo. Y siempre les digo, por ejemplo, yo cuando pido algo para la casa, primero lo pido y después les aviso. Debemos tanto, pónganse las pilas porque no van a venir a cobrar y me llega el dinero, pues de uno o de otro lado. Entonces, o sea, al final de cuentas es eso. Pero, por ejemplo, mi papá, todo el tiempo también se manejó así, con la cuestión económica. Y siempre que les pedía, se le daba, se le daba. Mi papá, cuando se enferma es insuficiencia renal, le dicen que ya no podía viajar. Y mi papá se avienta cinco viajes a la Ciudad de México, ya viene enfermo a buscar a la señora que le vendió el primer duende. Y no la encontró. Decía mi papá, si ella me vendió este y me fue tan bien, decía, con la cuestión económica, si le encuentro a la mejor, me alivio. Ah, ok. Pero para empezar es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Ah, ok. Solamente era trasplante y él no era candidato. Ah, ok. Pero él en su desesperación fue y la buscó y la buscó y la buscó, pero habían pasado más de veinte años. Ah, ok. Era un vendedor ambulante, era en la Ciudad de México, pues era imposible. Casi imposible. Y como imposible se quedó. Porque le digo yo, cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué es de cierto? Y le digo, pues, ¿qué creen? Les digo. Y la gente, ¿la encontró? No, no la encontró. No les vendo la fantasía de, ay, sí. Y se curó milagrosamente. No, no se curó. Y mi papá decía en las últimas entrevistas que le hicieron, que ese es el problema que tenemos. Siempre nos vamos por la lana, andamos pensando en lana, lana, lana. Y la salud y las otras cuestiones las vamos dejando de lado. Y en esta búsqueda del dinero, dejamos salud, dejamos familia, dejamos amigos, dejamos muchas cosas en el camino. Claro. Y esa era también parte de la enseñanza que él quería que la gente tuviera, de que vieran cómo él se enfrascó mucho en la cuestión de que le fuera bien económicamente, pero la salud la descuidó. La familia te puede decir que no, fue una excelente persona mi papá, la gente que lo conoció, lo adoraba, muy divertido. Era muy, muy divertido, nos botaneábamos mucho con él. Pues yo, ¿qué puedo decir? No, pues era mi papá. Pues sí. Lo adoraba. Y siguiendo con el legado, ¿no? Sí. Claro. Pero sí, sí, en esa cuestión, hasta carro ya le saqué. No, es que sí les digo yo, mira, bien curioso porque les dije yo, ya necesito cambiar de carro. Y si no, no va a ver en qué venga. Y resulta que van de una aseguradora, que yo tenía un seguro, que nunca retiré dividendos, que me debían desde hace más de, como hace 20 años, me los debían. Y luego me cayó bono por 20 años de servicio y luego vendí mi carro. Y total que empezó a salirme lana de todos lados, así, de que yo ni sabía que tenía esos derechos. Y empecé a juntar y a juntar. Por un ratito junté más de la mitad del carro. Dije yo, órale, pues ya me quedé casi sin bronca. Dije, pues a pagar poquito. Y así, o sea, y es donde te sorprende. Porque, o sea, tantos años que tenía yo seguros, que así de cuando te van y te los ofertan, que tú sí, fírmale. Y nunca volví a revisar, pues. Y nunca revisé que me hacían descuentos de tal cosa hasta que fueron y que me dijeron, nada que ofrecérmelo. Y yo, pues no sé si este, no, sí, fíjate que tienes tanto. Y precisamente fueron ellos, no lo buscaste tú. Sí, me empezaron a caer y yo, ah, órale. Y tenía de dos, tres partes de donde tenía dinero que no sabía. Órale. Oh, pues ahí está otra prueba, más. Ajá. Y ahí andan y. En el carrito nuevo. En el duende móvil. Andan en el duende móvil. Sí, o sea, se te dan las cosas de una manera bien chistosa. Pero así como lo económico, que ya lo vimos todo, ¿no? A un duende también se le puede pedir salud. Dinero y amor. Pero el amor mi papá me lo salió. Porque a mi papá yo le compré el duende del amor. Porque me decía mi papá, no me quiero morir. Ay, le hacía mucho drama a mi papá. No me quiero morir y que te quedes sola, me decía. Pero pues yo ya la había regado antes. O sea, ya había tenido pareja. Y me fue muy mal. Y le decía yo, no, 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 le decía. No, 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 no quiero. No quiero broncas, le decía. Ya me fue mal. Soy malísima, le decía. Soy muy tit para escoger pareja. Entonces no quiero, le decía. Y me decía, ándale, porque no quiero. Bueno, mira, va a crecer tu niño. Se va a ir. Te vas a quedar sola. Búscate una pareja. Y ya tanto enfermo me dijo. Ándale, llévate el duende del amor. Y se lo agarré y se lo pagué. Porque con todo y todo me lo cobraba. Y me llevé el duende del amor. Y ahí lo tenía yo en mi casa. Y luego me dijo, ¿ya lo activaste? No, luego lo voy a activar. Y bien me daba lata. Y ya después le dije, bueno, lo voy a empezar a activar. Y es cuando mi papá se enferma. Y yo pues lo llevaba a hemodiales y lo acompañaba. Mi mamá y yo nos aventábamos esa bronca. Entonces agarra y un día me dijo, ¿y ya está saliendo con alguien? No, le dije. Y le digo, ¿pero por qué? Me dijo, pues no me funciona. Le dije, el duende. Y luego yo creo que porque no te conviene. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque fíjate que ustedes son bien cabrones, le dije a los hombres. Y si yo lo agarro y lo activo y empiezo a salir, lo primero que me van a decir es que si no tienes más hijos que te lleven al hospital. Y me dijo, si es cierto, me dijo. Si es cierto, luego salimos con eso, me dijo. Las parejas, luego lo salimos con eso. Y le dije, y tú eres de tres veces por semana. De estarte trayendo más mi trabajo, más el niño, más esto, más lo otro. Y ella me dijo, mejor que no funcione. Y le dije yo, ¿entonces de qué me sirve tenerlo? No, pues ya no te va a servir de nada. O sea, me lo saló mi papá. Se saló. Y ella me dijo, mejor cuando yo me muera, te mando a alguien. Y le dije, no, sí, cuando te mueras, mándame a alguien. Y sí, cuando se fue, me mando a alguien. ¿Y sí te mando a alguien? Sí, ya tengo tres años en pareja. Y compartimos mucho este gusto. Ah, también le gusta mucho. Tiene también y todo. Órale. Para la gente que todavía, después de todo lo que escuchamos, sigue sin creer un poquito en la energía que existe. Y sí, alguien que no cuestionara mis sistemas de creencias, que es yo en hombre. O sea, bien, bien suave. O sea, compartimos muchas, muchas cosas en común. Sí, fue precisamente pues como tú lo quisiste, ¿no? Sí. Claro. No, pues ahí está. Así que hasta eso ya tengo. ¿A quién me delata? Así es. Bueno, ¿quieres dejarle un último mensaje a la gente? ¿Quieres decirles algo o hacerles la invitación simplemente para que conozcan la historia de los duendes, la riqueza cultural que tenemos que te comentaba el otro día, ¿no? Y pues si quieren también darse la vuelta, ¿no? Ahí en el museo. Ok, pues estamos en la calle No Relección, número ocho, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La capital del sol, dirían, ¿no? Los hermosillenses donde. Andale. Donde tenemos el récord Guinness de la carne asada y a lo mejor algún día tenemos el de la colección más grande de duendes. Andale. Estaría suave. Un día más allá. Nosotros tenemos una ruta para nuestros visitantes desde Catedral al museo. Estamos abiertos de viernes a domingo de las siete de la tarde. Decimos que a las diez de la noche, pero nunca nos vamos a las diez de la noche. Siempre nos picamos ahí en las pláticas con la gente, más que nada con los del último recorrido. Son los que les fue mejor porque ya no tenemos que echar otra vuelta y ya nos quedamos en el mitote con ellos. Pero ahí estamos y cuando quieran visitarnos, los esperamos. Está muy padre todo este sistema de creencias de las energías. Ancestrales. Y les platicamos y ya cuando van, cambian su visión y su percepción de lo que son los seres elementales y la cuestión energética aparte. Así es. Entienden un poquito más de este sistema de creencias que no es ajeno a nosotros. Claro. Que es parte de nuestro bagaje cultural y sistema ancestral, ¿no? De nuestras culturas ancestrales. Donde venimos. Y que poco a poco también han estado resurgiendo nuevamente, ¿no? Que es lo más bonito. Así es. Que ya nos hemos quitado un poco la venda de los ajos. Ya se está abriendo un poco más la gente. En mucho de lo que nos trajeron impuesto y estamos recuperando lo que por descendencia nos corresponde. Así es. Pues ahí está. Como hacer la rifa de una huija y... ¡Ah! Para tu talibriera. ¡Ah, caray! No, le va a dar miedo luego. No, pues ahí está. Este... ¿Algún consejo o algo para las personas que a lo mejor quieren o quieren un duende o les da miedo? Como ya dijimos, no son seres para los que hay que tenerles miedo, ¿no? No, no, no se maneja la maldad. O sea, en el plano de ellos no es un plano que se maneje con maldad. Están a la misma par de los ángeles y arcángeles en el sistema de... En el plano, ¿no? Al cual pertenecen. Entonces, no son seres... Ajá, no son seres malignos. Nada de lo que nosotros manejamos ahí en la Casa de los Duendes tiene que ver con el bajo astral. Así es. Ah, si quieren eso, yo les digo, ¿dónde? ¡Ah, caray! Yo les digo, ¿dónde? Pero ahí no lo hacemos porque no tiene nada que ver con esto. Pues entonces no ensuciamos eso. Contamos con un espacio dedicado a lo que es el cine de terror. Y por lo mismo lo tenemos afuera. Porque luego la gente, para que la gente no se confunda, ¿no? De que, pues se supone que no son malos. Pero deben de entender que eso es un museo. Claro. Principalmente la Casa de los Duendes es un museo dedicado al rescate cultural del duende ancestral. Desde lo ancestral y pasando por las vendificaciones de personajes que le han dado vida a nuestra historia como sonorenses. Y el rescate de la leyenda nacional, que eso es bien padre. Ahí nos encanta cuando van los niños y que les digo, tienen que vivir esta experiencia como cuando de chamacos nos sentábamos en los porches de la casa. O que banqueteábamos a contar las historias, ¿no? De leyendas y que después nadie se quería ir a la casa porque qué miedo, ¿no? El que vivía más lejos era el que llevaba más miedo porque se tenía que regresar y se le iban a aparecer todos los muertos en el camino. Es rescatar ese lado bonito de nuestra historia y nuestra cultura también. Que las nuevas generaciones vivan esa experiencia de sentir el miedo ante todos estos fantasmas que nos contaron en nuestra niñez. A los que ya estamos grandes, no sé si a ustedes les tocaría todavía esa etapa. Pero es una parte cultural, pues también, la leyenda. Claro, que vivan la experiencia. Y bueno, pues ahí está. Te quiero agradecer mucho por aceptar la invitación. Yo sé que andas muy ocupada, ¿no? Y andas así en todos lados. Pero pues muchas gracias, muchas gracias por haber venido. A ustedes, al contrario, gracias por la invitación. Cuando gusten, ¿no? Y nos traemos duendes. Ah, perfecto, ahí está. No, ahí a lo largo del video les vamos a estar poniendo las imágenes que toman el otro día. Para que vean más o menos como de lo que se trata, ¿no? Pero pues bueno, muchas gracias amigos a todos los que están viendo, que están escuchando, que llegaron a este punto. Les recuerdo que nos ayudan mucho si dejan su like, si se suscriben. Este, no me queda más que decirles que cuídense, les mando un saludo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!